Música 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 Si quiero que me quieras, no me quieres como quiero que me quieras Música Música Y ahora vamos a tomar la canción de Quinta Buena en a usted y le pone la cabeza mala. Guajira. A ver si vino, ayo. Pa' acá. Big round of applause to the original rappers from Denver. Ahora se mueve la urbanidad aquí. Yeah, what up y'all? What, 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 what? Ay yo, when I say Guajira, I want y'all to say I love you too. You hear me? You hear me? You hear me? I love you too. I love you too. New York City. I'm gonna be back. Shoot. Shoot. Yeah, this place I've got to get. Yeah, yeah. Can't we love you y'all? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wake your head and spear it back. That's right. We gotta join you. Uh... Come on. That's right! ¡Gracias! 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 En el tabarán, en el tabarán 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 En el tabarán En el tabarán, 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 en el tabarán